Música Tu centro tumbó una rosa, allá por el cerro grande Pero era para otra cosa, maíz no quería sembrar Al pueblo fue con su esposa, compró vasos desechables Le pregunté el de la tienda, al ver la gran cantidad En mi casa tengo fiesta, y son pa' tomar mezcal Pero era para la siembra, porque la iba a almacenar Música Cuando la estaba sembrando, le preguntaba a la gente Les digo, se ven de caro, es mierda de la fortuna Y si son algo abusados, hasta les cura la río más Atrás de la guisachera, como verde creaba el campo Música Y rocen de entre la hierba, y alanda de escoboyán Muy cerca de la vereda, por donde pasa el ganador Música Música Caía en el lado hasta el buche, esto les decía Rosendo Sembré puros en basúchil, yo quiero palos enciendo Música Al peniente le hizo gracia, el descaro del ranchero Y no le arrancó la planta, era hombre del gran seren Cosecha y después me pagas, me importa más el dinero Yo soy el hijo del trueno Música Un rayo asustó a mi madre Música Al regresar del arroyo, y ahí nací aquella tarde Música Mi madre vivía solita Música Allá cerca del potrero Música Y ahí nací aquella tarde, en medio de un aguacero Música Música Y ahí nací en el puro suelo Música Y ahí nací en el puro suelo Música Mi madre me bautizó Mi madre me bautizó, con agua que cae del cielo Música Y ahí nací en el puro suelo Música Música Allá por los matorrales Música Conocí por alimento, las dunas y los nopales Música Música Y así voy por este mundo Música Sin hogar y sin fortuna Música Música Yo tengo por compañeras, las estrellas y la luna Música Música Yo soy el hijo del trueno Música Y nací en el puro suelo Música Mi madre me bautizó, con agua que cae del cielo Música De Laredo, Tamaulipas Ahora les vengo a cantar Una historia verdadera Que nunca van a olvidar El hijo de un comandante La muerte vio encontrar Música Martín Martín venía de una fiesta Manejando un carro atlante Pero Ernesto es mexicano Y cuando le dieron alcance En un putla zigzagueando Lo volcaron al instante Música El mexicano y su amigo Intentaron escapar Pero nunca lo lograron Porque tenían que pagar El crimen que cometieron Por venganza o por maldad Música Música Ya se encuentran en las rejas Y no podrán Y no podrán escaparse Los acusan de asesinos Bateros y traficantes Por la muerte de Martín El hijo del comandante Música Música El mexicano y su amigo Intentaron escapar Pero nunca lo lograron Pero nunca lo lograron Porque tenían que pagar El crimen que cometieron Por venganza o por maldad Música Adiós frontera querida Refugio de malhechores De todo tú eres testiga De venganzas y rencores Muchos perdieron Muchos perdieron la vida Por valientes o traidores Música Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo Música Llamado Román Padilla Del aguacate nacido Era un hombre michoacano De dinero y decidido Música Se enamoró de una dama Por desgracia Era casada Música Su esposo era Juan Hernández El otro apellido Posadas Ella era María Reséndez Mujer bonita y honrada Música Siempre le hablaba de amores Cada vez que la encontraba Música Ella era una fiel esposa Solo esto le contestaba Román ya no me molestes Tú sabes que soy casada Música Fue el año setenta y siete Música Cinco de enero corría Música Román andaba tomando Y entre sus copas decía Por la buena o por la mala María tendrá que ser mía Música Se la encontró Se la encontró con su esposo Un compadre y dos cuñados Música Le dispararon a un tiempo Todos a fuego cerrado Pero le ayudó la suerte Dejó a los cuatro tirados Música Música Luego salió un viejecito El padre de los Hernández Música Se tiraron con padilla Los dos con ansias muy grandes Cayendo Román en tierra Revolcándose en la sangre Música Lloraba desesperada Junto a su esposo María Música Y Román agonizando En sustancias la veía Le dio un tiro por la cara No te quedes vida mía Música Música Ya me voy a despedir Música Ya les canté mi corrido Música 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 Allá seis kilos de goma, iba rumbo a la frontera Está duro el contrabando, de guerrero a Michoacán En Oaxaca y Tamaulipas, por Raredo y Culiacán Esa camioneta azul, traía rimes de enmanecio La traía bien reforzada, por eso corría tan recio Por culpa del contrabando, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Un federal de camino, reportó a sus compañeros Se me escapa un gallo fino, y se queda de guerrero Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Que un federal de camino, jamás te pudo alcanzar Como la pluma en el aire Voy navegando en la vida No tengo padre ni madre Mi suerte ya está perdida Mis padres se me murieron Siendo yo apenas un niño Cuando ellos vivían me dieron Con amor y con cariño Como la pluma en el aire Así voy por este mundo Así voy por este mundo No tengo calor de nadie Por eso vago sin rumbo No tengo amor en mi amigo No tengo amor en mi amigo Solo Dios está conmigo Solo Dios está conmigo Es el que guía mi camino Mis hermanos y parientes Todos me dieron la espalda A veces desean A veces deseo la muerte Al fin que no valgo nada Como la pluma en mi amigo Como la pluma en el aire Así voy por este mundo No tengo calor de nadie Por eso vago sin rumbo Con su permiso señores Voy a cantar un corrido De los gallos michoacanos Valientes y decididos En el rancho del Windure Dieron fin a su destino Ellos te estaban tomando Contentos y con buen modo Pero el diablo nunca duerme Ya ven que así pasa todo Empezaron con discordia Feliciano con Antonio Para empezar aquel pleito Feliciano con su draga Se dirigió sobre Antonio Tirándole unas puntadas Pero este con su cuchillo Le dio un llegó en la cara Feliciano con su madre Feliciano con su madre Feliciano con su madre Y corrió desesperado Luego Agustín se levanta, bastante muy enojado Antonio le diste a mi hijo, pon tu vida al repagarlo Antonio Sánchez le dijo, yo soy hombre de valor Y lo tomó de la mano, con mucha resolución Se dieron de puñalada, sin tenerse compasión Vuela, vuela palomita, vuela entre mi aquel clave Para llevarlo a las tumbas, de Agustín Jaime Maciel Como regalo y ofrenda, a Antonio Sánchez también No van a creer mis amigos, yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino, respetuoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos, jugar limpio no se puede Cada año ibas a conseguir, con los ricos de mi pueblo Sembraba mi ajoncolín, en los barbechos del cerro Pagándomelo a dos mil, nunca saqué ni el dinero Que hoy mis siembras son otras, de lo de antes ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas, quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura mota, a las barranjas del cerro Ahora ando muy elegante, ya me dicen don fulano Tengo dos o tres amantes, y bares trocas del año Y millones pa' gastarlo, diario me miran tomando Y si se me arma el relato, entonces billetes cuándo Desembolso varios bajos, de los que traen el venado La judicial y los sardos, hasta me arañan las manos Que me toquen los morteros, mil corridos y canciones Y al fin para el cementerio, nueve llevar los billones Trae cerveza cantinero, que al fin el cerro responde Con gran tristeza les canto A familiares y amigos, pongan toda su atención Les daré yo el contenido, murió Virginia Pastor Tráfico fue su destino De México a Veracruz, en su automóvil viajaban El carro se derrapó, cuando menos lo esperaban Ese fatal accidente, interrumpió su llegada Virginia Antonio y María, a los tres los esperaban No llegaron al destino, que tanto ellos anhelaban Y compartir su alegría, que su rostro reflejaba Diecinueve de diciembre, el noventa recorría En el hospital de Puebla, su gran intensa agonía El veinticinco en la tarde, y ya perdió la vida Música Música Miquilus, Mario y Jesús, cuatro hijos se te recuerdan En Yesla y Polistete, todos de luto se encuentran Porque fue muy conocida, allá por toda la sierra Música Angelita está muy triste, por la muerte de su hermana Confidenció Barragán, perdió la mujer amada Porque amado del Señor, ya descansa en su morada Música Virginia Pastora Barca, nació en el pueblo de Yesla Radicó en Ponistrepe, donde sus restos se encuentran Amigos y familiares, con tristeza la recuerdan Música El día tres de febrero, toda la gente decía Mataron a un pistolero, comandante de la villa Música Ya mataron a Becerra, un gallo muy apamado Lo mató Jesús Correa, en compañía del cuñado Música Enrique dice a Correa, un sábado por la tarde Voy a arreglar unas cuentas, con mi cuñado y compadre Música Correa le contestó, yo soy tu amigo donde quiera Vamos a ver que nos cuesta, vamos a ver a Becerra Música Y una vez ya decididos, lo empezaron a buscar Les informó un individuo, que estaba en el restaurante Dispararon sus pistolas, según la detonación Cayó, cayó Becerra bien muerto, malherido pantalón Música Y ahí le tocó perder, como gallo sin navaja Música Y lo fueron a traer, para velarlo en la laja Música Fue cierto que tuvo errores, pero también fue valiente En Guadalajú se dejó, muy arreglada la gente Música Ya con esta me despido, año del 51 Mataron a un gallo fino, que tenían por número uno Música Música Mucho gusto en saludarles, yo me voy a presentar Soy el rancho de la aduana, de mí la nueva es pa' allá Aquí cantando estos versos, el que no sabe sabrá Un poquito de mi vida, yo les voy a platicar Mucho yo bastante, pa' poderme superar Y gracias a los consejos, que un día a mí me dio mi afán Música Soy un hombre de palabra, y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo, y no me echo para atrás Los amistades que tengo, se las puedo yo contar Con la palma de mi mano, y dedos me han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma, para su curiosidad Soy el palmita mintado, yo volé como les va Música Arriba a la Juana, a la Monsenora El corrido de un palmita mintado Música He trabajado derecho, para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mí, dicen que por ser mi nervo Operado en un yo tres, como yo me defiendo Y para comer y vestirme, a nadie le ando pidiendo Como roleta aloneaba, pa' ganarme yo mis pesos La pinta ya la llevaba Que el plebe traía talento Música La envidia no la conozco, la humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero, me encanta la vida arrecia Pero todo con mi vida, ya tengo mis experiencias Ando un poco acelerado, pero no uso la violencia Para triunfar en la vida, aquí traigo la receta Me esle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Música Mi gusto a los buenos caros, como algunos ya sabrán Con un equipo potente, pa' mi cómodo escuchar Que no falle la hielera, pura tecatita lag Pa' que no la debo ganas, con azúcar mineral Las bebés están que tientan, no hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una, y hay que saberla gozar Música Hay una fina persona, que me falta por mentar Que yo he visto como hermano y no me voy sin saludar El negro lleva de apodo mi amigo a cartacabar Que no es buena y en las manas, va a saber arremagar Y a mi compa Federico, que siempre al millón están Siempre con las pilas puestas Hasta la pared comenzar Un saludo a mi familia, ya me voy a retirar Quizás el millón corrido, no crean que pa' falcho sea Y para que estén hablando, el gusto que me quise dar Llamo al topa que lo quiero, si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños, con él me voy a empedar Y háganle a mi compa Mane, que me lo ven a cantar Música Música En el retén de la loma, estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo Música Clave siete es la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo Música En la ciudad de Hermosillo, había una concentración También pusieron retenes, en todita la nación Lo triste es que los transportes, Pedrito los regaló Música Le mandaron un agente, que le pidiera dinero Le entregó veinte millones, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Música Junto con seis compañeros, y además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Música Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Ni unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Música Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Música Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Música Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro Música No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a bajar el cuero Música Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Música Era Lazaro Quintero, el barrilero del pueblo Música Él con su mula estiraba, un carretoncito viejo Era un amigo del alma, un día le dio un mal consejo Música Música Cuanto te puedes ganar, por un barrilito de agua Música Si lo supieras usar, te sobraría la lana Métete al contrabando, llénalo de hierba mala Música Música Que buena idea me ha dado, hasta de polvo lo lleno Música Y lo he de cruzar a nado, hasta la orilla lo llevo Música Al río grande afamado, no voy a tenerle miedo Música Música Cargaba su barrilito, cargaba su barrilito, su mula se lo estiraba Música Al río se dirigía, de arriba se encaramaba Música La mula paso a pasito, muy bien lo disimulaba Música Todo se encontraba en calma, al otro lado del río Música Ahí esperaba la carga, aunque hiciera mucho frío Música Los rinches y judiciales Música Fueron los que lo mataron Música Música Allá entre los matorrales, lo tenían muy bien clavado Música Aquel amigo del alma, fue quien lo había traicionado Música Señores voy a contarles, este corrido que traigo Música De los hombres que murieron, por causa del contrabando Música Los que traían carga blanca, era José y Ramón Música Música En la calle Veracruz, los mataron a traición Música También Ramiro y Fuertino, la carga se habían robado Música Música Antes de llegar a Houston, cien balazos les pegaron Música Los cuatro del carro rojo, iban con rumbo a Chicago Música Música Por los cien giros de coca, los rinches los han matado Música También Emilio Varela, que llevaba, lleva mala Música Música Por jugar una traición, lo ha matado la Tejana Música Música Al soplón del carro rojo, al soplón del carro rojo, que se encontraba en Chicago Música Música Lo ha asesinado la banda, por haberlo denunciado Música 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 Sin olvidar al coyote, hombre de dulce o valor Música Música Que lo ha matado el gobierno, hay en China Nuevo León Música Música Ese destino no es bueno, pongan todos su atención Música Música El que no muere a balazos, pues termina en la prisión Música Música Las traición de nos sacan, por ahí quedó comprobado Música Por ahí por Guadalajara, mataron a tres hermanos Como les tenían miedo, dicen que no se emboscaron Música Música Los tres eran buenos gallos, con diferentes estilos Música El mayor era de acción, era amante del peligro Y su arma preferida, siempre fue el perno del chivo Música Música Y el del medio era acalmado, especial para los negocios Música 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 En los Estados Unidos, ahí tenía su negocio Rodeado de su familia, siempre se veía glorioso Música Ahí le hago un saludo a mi compa Valentín Música Y no se aguita pariente, y arriba los cerritos me va Música 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 En Culiacací, en Sinaloa, ahí muchos le han llorado Era muy buena gente, también de muy buen agrado Música Vuela, vuela, palomita, por los Estados Unidos Música Y también por Culiacacán, anda llevo este corrido Se lo compuse a mis compas, porque eran tres gallos finos Música Año de mil novecientos setenta y siete al contado Música Música Recientes son los recuerdos, de lo que hoy vivo cantando De la desgracia pasada, en el puente del robado Música Había unos hombres cenando, y otros arriba colando Música Cuando se vio lo espantoso, la cimbra ya iba volando Cayeron hasta el abismo, nadie podía salvarlo Música De los cinco que cayeron, tres muertos ahí quedaron Música Música Y dos a Guadalajara, muy heridos lo llevaron Querían salvarle la vida, de corazón lo intentaron Música Música Pero la muerte seguía, tras de aquellos fracturados Música Felipe perdió la vida, donde estaban internados José Luis se encuentra vivo, gracias a Dios se ha salvado Música La constructora Jalisco, que fracasó, se ha llevado Música Al construir ese puente, cuatro vidas ha quitado Felipe, José y Jesús, y el Pati ha aumentado Música Ya con esta me despido, ya me despido cantando Música Aunque he dado muchos hijos, madres y viudas llorando El semestre de octubre, lo vivimos recordando Música 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 Un domingo estando rando, se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Música Música Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada, le traspasé el corazón Música Música Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Mañana rayaré el sol, la vida te han de quitar Música Música Bajaron el toro pieto, que nunca lo habían matado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Música Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Música El caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Música Música Con una mano de fuera, y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Música Una señora doliente, le preguntó a un caporal No ha visto por allá mi hijo, no se lo he visto pasar Música Señora si le dijera, usted se pondrá a llorar A su hijo lo mató un toro, en la puerta de un corral Música Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar, a un hijo desobediente Música Escuchen este corrido, recordando el tiempo de antes Música Se trata de un gran amigo, su nombre es Hermilo Hernández Música Es del pueblo de Tenango, el bello estado de Puebla Música Donde fue gran comerciante, mucha gente lo comprueba Música Hermilo fue campesino, también cortador de otate Música Fue muy duro su destino, y se fue para otra parte Música Pero al cumplir los doce años, se fue con rumbo a Tijuana Música Música Ahí entraba con macizo, y junto su buena Lala Música Después contrató un coyote, con el fin que lo pasara Música A los ángeles mentados, y sus sueños realizara Música Música Ahora radica en Tijuana, donde tiene sus negocios Música Es hombre de mucha fama, vive feliz y dichoso Música Música Tiene dos hijas muy lindas, ellas son Jessica y Miria Música También su estima de esposa, que la adora y que la estima Música Música A San Sebastián le piden, en todas sus oraciones Música Que lo ayude y que lo cuide, y le de sus bendiciones Música A Camilo Rosales, el amo de esta región Música Música De aquellos hombres cabales, y de buena condición Música Música Muy bueno tan la baraja, muy tierno para el amor Música Para jugarse la vida, no le faltaba valor Música Música De Boatabampo a Nogales, todos Sonora cruzó Música Música En busca de aquel cobarde, que a su mujer ofendió Música 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 A tragos de vacanora, sobre el caballo durmió Música Alguien le dio aquel aviso, cuando en Santana lo vio Música Música Aquel hombre que tu buscas, esta mañana llegó Música Música Las escuelas al caballo, con cora que le clavó Música Con el sombrero en el aire, al pueblo se dirigió Música Y a frente a frente en la calle, una moneda sacó Música A esa moneda le dice, tienes que limpiar mi oro Música Cuando esta traída en el suelo, dispararemos los dos Música Que la virgen te acompañe, y a mi no me olvide Dios Música Rompió el silencio, una bala, el cielo se oscureció Música Herido como una fiera, su rival se le dobló Música Pero cuando iba cayendo, su pistola disparó Música Aquella bala certera, los puesto a mano a los dos Música Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Mi vida se está acabando Música Y no quiere darte cuenta O más porque eres igual que yo Música Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Música Dos gotas de agua Música Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos rodar Música Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Música Dos gotas de agua Música Música Cristalina y transparente Música Son nuestras almas Música Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Música Que no sabemos rodar Música Música Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Música 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 Música